En la promoción constante del deporte para la diversión y sana recreación de los estudiantes, el Ministerio de Educación desarrolla el Festival de Volleyball Masculino y Femenino. Este festival lo vamos a realizar en tres días, a partir de hoy, finalizar el día viernes. Tenemos 13 colegios participantes, dentro de ellos tenemos 9 equipos de niñas y 8 equipos de varones. Las edades que están son 15 y 17 años. Este festival es con el objetivo de sacar a los campeones que van a representar a Managua en los Juegos Escolares Nacionales. Los Juegos Nacionales van a ser en tres etapas. Comenzamos con Primaria, que va a ser en mayo, continuamos con Juegos de Secundaria y finalizamos con los Juegos Intermedios y a continuación los Juegos de Discapacidad. Desde el gobierno de Nicaragua se impulsan las distintas disciplinas deportivas con la construcción y mejoramiento de infraestructuras que albergan festivales y torneos con la participación de niños, adolescentes y jóvenes estudiantes. Vengo del Colegio Ramírez Goyena y pues muchas gracias al Ministerio de Educación por invitarnos una vez más a este torneo. Este torneo me parece muy bien porque así nos vamos acoplando para los próximos torneos que vienen. Ya llevo tres años practicando este deporte y las expectativas son muy altas porque ya nos conocemos entre nosotras mismas, entonces ya la mayoría ya ha tenido juego entre sí. El voleibol ha venido desarrollándose en los últimos años como nunca. Yo les cuento que cuando yo estudié eran pocos los lugares donde se practicaba el voleibol. Actualmente en cada municipio, en cada barrio hay una cancha de voleibol gracias a la colaboración, al buen pensar de nuestro gobierno que ha puesto canchas deportivas para que los jóvenes se distraigan, para que los jóvenes no se metan en vicio. Este proyecto ha tenido frutos, claro que sí, en el Instituto Nicaragüense de Deporte están las canchas de voleibol para hacer eventos grandes, está el Polideportivo España, está el gimnasio que tenemos aquí frente al Parque Luis Alfonso Velázquez. Con este tipo de iniciativas el Ministerio de Educación promueve una formación integral que permita al estudiante desarrollar su creatividad y fortalecer sus destrezas y habilidades físicas. Con imágenes de Roberto González, Mesmer Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.